Música Queremos decirles a todos que hemos estado muy contentos por ver la participación masiva en las diferentes actividades programadas por el Comité de Fiestas. Hace ocho días hicimos Bugalagrande, Tierra de Sabores, y realmente hubo una gran participación tanto de bugalagrandeños como de personas del centro del Valle del Cauca. Música ¿Cómo dice? El viernes tuvimos más de 500 personas, niños, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres, participando en la Neon Race. Realmente un evento por primera vez realizado en Bugalagrande y que colmó las expectativas. El ánimo de los bugalagrandeños en las calles espectacular y el acompañamiento igual. Sí, 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 sí. Música Unísimo distinto para el que llegue el respetitivo. ¡Agríbanos hermanos! ¡Agríbanos hermanos! ¡Uy! Excelente papá, ayer. Todo el mundo lo aplaude también. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Hay mucho atravesado, hoy viene esta gente con una voz. Que eso es el que está parado ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lo logramos, eso es! En la estación del ferrocarril, el festival de la fritanga, donde obtuvimos nuestro título de reconocimiento a la empanada más grande de Colombia. Una empanada que midió 92 centímetros y pesó 18 kilogramos. Hoy tenemos que decirle también a los bugalagandeños, a los vallecaucanos y a los colombianos que aquí en Bugalagande tenemos la empanada más grande de Colombia. Por la noche se continuó con el festival y hubo música, cantantes y la gente participó de manera muy masiva y estamos seguros de que los rostros que vivíamos eran de completa felicidad e integración entre amigos y familias. En el parque El Cusumbo nuevamente realizando la clásica ciclista Bugalagande. Tenemos varios participantes de diferentes municipios del Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!